Una vivienda en la que se encontraban dos adultos mayores resultó incendiada. El hecho se presentó en el barrio Marquetalia, el municipio de El Tarra. En el siniestro no hubo víctimas fatales, pero sí pérdidas materiales hasta ahora no calculadas. Un líder comunal del municipio describió en video tomados de su equipo celular la situación presentada. Esto ocurre acá en el municipio de El Tarra aproximadamente hace 40 minutos, dando la batalla entre toda la comunidad y la fuerza pública para poder apagar un incendio por una gasolinera ilegal. En este momento informamos que solamente hay daños materiales, gracias a Dios no lamentamos pérdidas humanas. Las imágenes muestran los momentos de angustia de habitantes del barrio Marquetalia de El Tarra intentando apagar el incendio. Con baldes en mano y gritos desesperados dando indicaciones, voluntarios buscaban la forma de contrarrestar las llamas que tomaban fuerza y altura. Algunos habitantes del sector aseguran que en el sitio se acopiaba hidrocarburos.